Bueno, si te preguntas qué hacer con las calabazas de Halloween, aquí tenemos una idea. Se trata de los contenedores para arrojar las calabazas. Hay docenas de estos sitios en Chicago y los suburbios este fin de semana. Solo asegúrate de quitar cosas como velas, pegatinas o plásticos antes de dejar las calabazas. Para más información visita telemundochicago.com diagonal pumpkin smash.